Vamos a ir, mirá que con José somos muy buenos haciendo milanesas. Sí, muy buenos. Y comiendo lana y te digo. Pero ahora vamos a ir directamente a reventarnos, ¿no? Porque son nuestros amigos. Ya le voy a decir nuestros porque hay que chuparle las medias para que nos inviten. Escuchame, Mati. Lanzi, ya me gusta eso que estamos viendo ahí. Oh, pan con provasar. Huevo frito, queso. Es una bomba. Necesito saber a dónde estás, Mati. Ay, no, no. No, imagino el huevito chorreando. Estamos acá con nuestros amigos de la calle Soler, Maju. Qué rico. Que otra vez nos abrieron las puertas porque salió elegido el sándwich de milanesa como el segundo plato preferido por turistas nacionales e internacionales. Qué rico. Y acá, eso que vos bebías en una remera, lo vamos a hacer realidad. Y me dijeron que te está llegando en vivo. Esa es la clásica zapatilla. ¿Cómo está llegando uno acá? Está llegando uno para vos. ¿Vas a la cuchara? Matías, uno. No, y lo peor es que la producción lo cortó en dos pedazos y no en cinco. Yo estoy indignada por eso. Me vengo quejando desde que entré por ese tema. Aparte, es obvio que si hay dos pedazos quedamos todas afuera. Son Maju y la embarazada. Y nosotros que un cuchillo traeme en cinco pedazos hay que cortar eso. Por favor, te lo pido. Sí. Ay, qué ruego. Es tremendo eso. Si se lo puedo frotar por el cuerpo. Qué rico. ¿Para qué de verdad? Es de verdad. Bueno, nos vamos a una tanda. Qué rico. No, 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 pará. Milanesa. Jamón. Queso. Muy bien la lechuga cortada en pedacitos. Huevo. Huevo frito. Acu. Doble milanesa y tomate. Ay, mi amor. Aguante, viva Perón. ¡Ja, ja, 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 ja. Entre las ofertas. Es todo. Vamos, aguanté todo. Máju se enamoró. Tomate, queso, huevo duro. No te gustas. Pará, igual no está proporcionado ese corte. Sí, este es para mí. Le estás por declarar tu amor, ¿no? Sí, nos vamos a casar en octubre. Una propuesta de casamiento, sí. Sí, Mati. Gracias, Matías. Siempre te quise. Te cuento que es un sándwich de milanesa que fue elegido por los turistas estilo tucumano, porque tiene todas las condiciones de ese típico sándwich que hacen en esa provincia tan querida para los argentinos. Y acá estamos con Matías, que fue el que fue hasta Tucumán y lo trajo para hacerlo acá en Buenos Aires. Así que, bueno, nos va a contar un poquito cuáles son los secretos del sándwich de milanesa tucumano. Tiene poquitos, tiene poquitos secretos, pero este tiene dos o tres variantes, porque el sándwich tucumano posta a posta es lechugo y tomate cortadita, cortadita finita, la mila y sabor y mayonesa. No sabía que había un sándwich de milanesa. ¿Con qué corta se es la mila? Y el pan tiene que ser más crocante por fuera y bien blandito por dentro. Como este. El policía Gordillo, un humorista tucumano, dice que no se te tiene que clavar en el paladar. Esa es la clave. Y bueno, nosotros fuimos, cuando fuimos a Tucumán, anduvimos por Don Pepe, por Fiki, por los eléctricos, por el milabar, que son todos lugares emblemáticos de allá, que todos le dan su toque, ¿viste? Se le dice el kikirimichi o el chimichurri. Claro. Todos tienen su variación pequeña, pero los va definiendo. Claro. Y es increíble la cultura sanguchera que hay en Tucumán. No, y aparte, primero, tienen un estatus, un monumento al sándwich de milanesa. Sí. Y Bordillo da grandes instrucciones. Bordillo es un humorista. Sí, un humorista espectacular. Increíble. Que él habla de esto, de que el pan no se te tiene que clavar en el paladar. Que la lechuga tiene que estar cortadita. Me gusta la lechuga en juliana, no el pedazo de lechuga grande. Sí, el pedazo de lechuga siempre te arrugia. Es como que sacás y te queda el pedazo. Te toca el tronco de la lechuga ahí adentro. Y ahí va mezclada con la mayonesa y la mostaza. Qué rico con la mostaza. Me encanta. Y ahora yo quiero saber qué corte usa para la milanesa. Nalga. 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 Sí, sí. Lo que no llevo acá es la cerveza, Chim. Sí, en la birra. Y escuchá, vos le dan con el palo. Le tendríamos que haber mandado, ¿no? 40 litros. Y un poquito, no sé. Si no, ¿cómo vamos a pasar eso? Claro. Cualquiera. Vamos, no, yo no tomo cerveza, pero, bueno, si traen yo les voy a convidar. Y sí, porque si no, escuchame. Escuchame. ¿Y le das con el palo? Porque mi abuela decía que cuando la carne venía con nervio, le daba con el palo para ablandarla. Con el martillo de madera. Sí, sí, sí. Acá, sí, sí, Junior y Eddy son los encargados de darle. Canta. De hecho, Junior es el que acaba de llevar la milanesa al canal, así que hoy el que la hizo la llevó también. Impresionante. Mirá. Grande. Se escucha, cuando van ahí y piden el sándwich de milanesa, ¿cuál es el que más sale? El que tiene qué característica o con qué ingrediente es el que más salida tiene. ¿Qué es lo que pide la gente? No, el que más sale del completo puede ser de carne, digamos, de vaca o de pollo. Siempre sale más igual el de vaca. Y lo normal es que le saquen el provenzal. Las dudas ahí. Y para chaparro. El aliento, ¿no? Por ahí crees lo más rico. Después que tomás una cerveza y te comés un chiquito. Bajan las probabilidades de coito, digamos, un poquito. Claro, lo que pasa es que si vas en pareja, los dos tienen que comer. Bueno, y ahí canceló, digamos, si comieron los dos. No, no cancela, no te des consejo que no. Yo te siento tu aliento y vos me sentís el mío, no cancela nada. Pero las cosas que habrás hecho y ahora te asustás por el pesto. Claro, por la provenzal. Las cosas que habrás hecho con ese marido que trabaja acá en el canal. No me hagas hablar con tu suegra al aire. Es para compartir ese sándwich, porque yo siempre que pido comida y veo que es mucho, digo que es para compartir. Y mi pareja siempre me dice, no quiero compartir más la comida, me lo quiero compartir todo yo. ¿Se comparte ese sándwich o no? Sí, sí, es para compartir. Normalmente se pide o una porción de fritas, que también es abundante, o una tortilla rellena, por ejemplo, o una tortilla española. Con eso ya comen dos barra tres. Esa mentalidad de compartir es una cosa muy femenina, chicas. No, ¿por qué? Ayáte que el otro día compartimos, no sabés los codazos que salían. Sí, claro. Yo pido un postre y le digo, compartimos, me odia, ¿no? No, obvio. Yo pido ese sándwich y querés compartir con la cara de acá. No, pero es re grande, José. No, no hay que compartir. Eso cuando uno no tiene confianza con el otro, que no te animás ni a decirle ni que tiene mal aliento, ni que los calzones no te gustan. Una vez que entró la confianza, mi marido siempre me dice, no, compartamos algo. Yo digo, ¿qué es la pelota, nene? Vos pediste el tuyo. No, querido. No, el matrimonio no es eso. No, se comparte la cuenta de luz, de gada, el teléfono, la comida. No la hacen mucho. No al marido. Al marido, si querés, te lo comparto. La comida, no. Yo te odié a Juan, pero no soy muy similar. Eso me lo dejás. No, pero la gracia de compartir es que te podés pedir dos platos. Ahí está. Entonces vos terminás comiendo un plato entero, pero mitad y mitad. Sí, yo coincido con Palo. Claro, probás más cosas del menú. Está bueno eso. Esa cosa de, ay, quiero probar. Vinimos a comer cada uno su plato. Si vos tenés ganas de probar otra cosa, vení mañana con una amiga, con tu mamá. ¿Sabés qué imagen me viene? Que yo voy y me pido. No faltar ni, no faltar ni. Voy con los rabioles, voy con Paulita que se pide la ensalada. No quiero la mitad de tu ensalada. Y seguro que te picoteo de los rabioles. No, más bien, no, Rajá. A mí me pasa eso con el postre. Cuando te decidís a comer postre, porque no siempre comes postre. Cuando comes postre, yo no quiero que nadie me lo comparta. Yo siempre como postre. No, siempre como postre. Siempre no, siempre no. ¿Qué te parece si compartimos una porción de papa frita? ¿Qué? Te robo una. Te robo una. Ah, bueno, Mati, esa. No, Mati que no comparte. Tremendo. Mientras nosotros discutimos. No aguanto. Mati no está compartiendo con nadie, ¿eh? No, hijo, estás cotorra, discuten, yo me clausco. Que Dios te bendiga. Con nadie, con nadie. ¿Pagaste eso, Mati? Estás garroneando, porque hace una semana que te agarroneando. Mati, apaga. Nunca, nunca, nunca. No, escuchá, Mati. No, nunca, nunca. No, nunca, nunca, nunca. Ya va a bailar tumba. Compartí con qué cámara estás hoy, que hoy es el día del camarógrafo. Compartí con tu compañero. ¿Con quién estás? Con Javi Nessi, feliz día, obviamente. Con Nessi. No puedo hablar, tiene un tremendo sándwich en la hoja, no puedo emitir palabras, Mati. Mati, escúchame, contame. ¿Qué tanto querés a tu mujer y a tu hijo por venir? Chiflá, Mati, chiflá. No, no, te cuento, me vas a acordar a mi infancia, esto me lleva a mi infancia, como decían ahí en un famoso programa, ¿no? Pero en Mar del Plata, que me hacía milanesa ahí en la playa, bueno, me remite un poco a eso, a esta milanesa, ¿no? ¿Cuánto sale, chicos? Ese parrasado. ¿Qué habla, señor? ¿Cómo se acallese? ¿Cuánto sale un sándwich de milanesa si voy y me siento ahí y pido un sándwich de milanesa completa? ¿Cuánto me sale? Para dos. ¿Por qué? Para dos. Al mediodía está 600 pesos con fritas. ¿Qué? ¿Eso, ese tamaño, 600 pesos? Pero vos te querés fundir, mi amor. Y con fritas, Palo. ¿Cómo hacés? Sí, nos vamos a fundir, pero con dignidad. Che, acá faltó la cerveza y la frita, me doy cuenta también que las fritas también faltaron. Muy bien. Mirá, Paulita se paró de mano con la papa frita. Pero claro, porque soy vegetariana yo. Pero pará, está muy bien. Sí, por eso. Por ahí, al mediodía también se suele pedir o proboleta o buñuelos. Uy, qué rico. Y también... Y tiene unos camastros atrás para abrir la cerveza. La tortilla 470 es muy buen precio. Qué rico. Y además la tortilla ahí es re grande, ¿eh? Para compartir. Me gusta porque tiene clientes para todo acá, ¿eh? Sí, sí, todos son para compartir. Yo voy con los buñuelos, mequi con la tortilla. Ay, me encanta. Ay, me encanta. Estamos bien. Y, y escuchame, ¿tenés? Sí, o el sándwich de bondiola también. Ay, qué rico. Ay, la bondiola. Es muy cerca de acá, les digo, ¿eh? Escucha, hasta aquí no está. Me gusta mucho decidir entre todos. Estamos cerca, estamos cerca. Estamos muy cerca. Los buñuelos vienen con salsa alioli, para mí esa es la clave. Uf, qué rico. Ay, Dios, cómo le tiran al ajo. Vienen con tres salsitas, una picante, una barbacoa y una de ajo. Ay, la picante, me encanta. Después te pones el barbijo. No, no, no. Tienen que organizarse, así se vienen todas. No puedo. Hay una mesita acá. Yo no como ajo, no como cebolla, no como ají. Nada que de chacar. Ay, anda, Buscari. No, 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 no. Buscari, pero qué tristeza. Sí. Escuchame. A mí me gusta cuando eructo tener aliento a canela. Qué agradable. Ah, qué buena expresión. Qué linda. Gourmet. A mí me gusta el ajo. Alerta, gourmet. Me gusta el ajo y te despeino. ¿Qué me importa? Pero el amor es eso. Es comerte unas rabas a la provincial y chapar. Yo les voy a explicar algo. Ese es el concepto de personas que tienen pareja. Coincido. Lo que hacemos es que no tenemos pareja, no comemos ajo. ¿Sabés? Es verdad. Es para conseguir pareja, no comer ajo. ¿Entendés? Es verdad. ¿Y cómo tenés pareja? ¿Qué hacés? En las buenas épocas, bien. Y escúchame. Nosotros este viernes, no sé, pero el que viene, vamos a ver si todo lo que nos estás diciendo es cierto. Sí. ¿Puede ser? Sí. Claro. Llegamos tipo cien y media. Cien y media estamos por ahí. Amo, tenemos que hacer salida de viernes, vamos. Sí. Pero. Perfecto. Ya ponemos un vinito para reservar la mesa. Baja. Baja, baja, baja. Poné varios porque va Maju. Uno no lo alcanza. Llená la mesa, trae el cajón, poné ahí arriba, ¿viste el cajón de cerveza de 12? Poné directo ahí y poné el Maju. Pará, pero aclarále que pagamos, pobre hombre, ¿entendés? Sí. Vamos a decir que estamos garroneando la cena, ¿no? No, no es de garrona, a mí no me gusta que me inviten porque siento que no puedo pedir lo que tengo gana. Exacto, tal cual. Ay, mal, viste que sentí que tengo que pedir lo que quiero. La cerveza la hacemos nosotros, así que tranqui. Pará, ¿cerveza artesanal? Ay, qué lástima voy a tener que probarla. Sí, sí, Facu, uno de los chicos, hace la cerveza en Junín. Así que tenemos seis estilos. ¿Hay cidra artesanal también, no? Las hace... ¿Hay cidra artesanal también? Mirá. Hay cidra dulce y cidra vasca. Así que tienen que venir a escabear, ¿eh? Yo estoy necesitando papas fritas con huevos fritos. Ay, qué rico. Puede ser... Perfecto. A caballo, a caballo. ¿Y papas con cheddar? En tu caso es el cochito porque debe tener pepe. No, no, el cheddar está vedado acá. Es un enemigo de la argentinidad. No es queso, el cheddar. Me gusta el cheddar. ¿Qué pasa con las papas con cheddar? Es una pasta media rara, eso. Mirá. No es queso. No nos cabe, no nos cabe. Es verdad. Se prepara el vino, se prepara la cerveza. ¿Qué necesitaba? Se prepara la comida. Eso porque no comí, me desconcentra el olor. El olor. Yo ya me hubiera ido a mi casa, cuando me decían, mirá, Nesa, ¿qué tengo que estar haciendo acá? ¡Llamá a los Rígoli! Que venga a seis y media. Escuchame, no, me tenés que prometer que los viernes va a estar prohibido compartir. ¡No! Muy bien, no tienes razón. Sí, nena, si no te entras, te lo llevas en una bandeja. Pero escuchá, yo, por ejemplo, no sé qué es la sidra vasca y si alguien pide sidra vasca y yo quiero probar esa sidra, se puede ver el mismo vaso. No, no podés compartir el vaso. Estás loca, vos. Yo te sirvo en tu vaso un poco de mi sidra. Ahí está, ¿ves? Gracias, papá. Ay, ella. Gracias, papá. Ay, ella es que estudiaron periodismo. Escuchame, espérenme un poquito ahí, vos también. Que voy a dar unos consejitos, ahora vengo. Ahora vengo. ¿Cómo está, Maju? Ahí hay un compañero nuevo. Te cuento, estamos con... Sí, estamos con el galán de Antiburmet, obviamente, que es el cocinero. Y es el autor de todas estas cosas y merece ser reconocido como tal, obviamente. Y a quien le voy a pedir, por favor, que me cuente cómo hizo esta tortilla. Bien, pero bien babé. Nada, es más simple de lo que parece. La tortilla, en general, la tienden a hacer con papas por ahí calientes y hacerla rápido como para que salga babé. Nosotros, el único secreto que tenemos es que hacemos una tortilla con una papa ya marcada, ya cocinada. Le ponemos cinco huevos a una tortilla babé, sal, pimienta y una sartén bien, bien caliente. Entonces, sellamos de un lado, sellamos del otro y después la dejamos un fueguito bajo como para que se caliente por dentro y sale. Cualquiera la puede hacer en su casa. No tiene un secreto muy loco. Excelente. Bastante facilongas. Qué rico. ¿Cuándo nos casamos? Eres re interesada la mirada. Escuchame, ¿y le ponés muzarella también? Como para terminar de reventar el hígado. Sí, tenemos, tenemos. Qué rico. Tenemos la rellena de jamón y queso. No le ponemos muzarella a nosotros. Nosotros usamos un quesito un poquito más duro para que le den un poquito más de sabor. Pero sí, usamos en general dambo o un tivo que son más, tienen más consistencia para que no se pierda tanto. En antiburmet.com.ar están todas tus recetas. Exactamente. En antiburmet ahí tienen todas las recetas. Las de las fritas, la de la milanesa, el agua al horno, la tortilla. Me encantó. Me encantó. Que Dios te bendiga. Bueno, los vamos a ir a visitar ya. En dos viernes andamos por ahí, así que andá preparando todo porque arrasamos. Arrasando por la vida. Perfecto. Están invitadas, están invitadas. Bueno, gracias. Un placer de gracias. Tienen que venir a probar la proboleta que también estamos sacando. Qué rico, rico. Gracias, gracias por recibirnos siempre también. Un beso grande. Gracias, Mati. No, por favor, un gusto. Y gracias por el sándwich. Un beso más, un beso a todos. Gracias por el sándwich que me mandaron. A mí. Ah, re egoísta.